Hola, bienvenidos a la primera reacción del canal Hoy voy a reaccionar al trailer de Los Eternos de Marvel Vamos a ver qué tal sale ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que el Capitán Rodgers y el Iron Man han salido, ¿quién crees que va a llevar a los Avengers? ¿Qué esperar y qué no esperar de esta película? Es que no sé, sé todo y no sé nada. El único que me conviene ahorita o lo que me convence es el reparto, es decir, Angelina Jolie y Salma Hayek, que son dos actrices que ya las tengo en el top. Eso es lo que más me llamó la atención y yo creo que por los comentarios que se han dicho de las personas que han trabajado, es una película totalmente diferente a lo que Marvel nos ha dado. Entonces espero eso, no sé, pero esta película ya tiene ese algo que no sé, que me llama la atención. Quiero saber realmente quiénes son, dónde estaban y a dónde van. Eso es todo lo que sé y esperar la reacción también del público. Espero que les guste la película porque creo que sí le pusieron mucho cariño, es decir, los actores han hablado maravillas de esta película. Entonces, vamos a ver. Además, se dice que esta película va a cambiar el futuro de Marvel y yo quiero, o tengo esa curiosidad por saber de qué forma lo van a cambiar. Sé que están por los celestiales. Y bueno, tal vez aquí como dejo al final, ¿quién va a ser el líder de Los Vengadores? ¿Va a ser Spider-Man? No, mentira, no sé. Bueno, pues, ¿qué más puedo decir? No sé. Esta tiene un tono, como ya lo vengo diciendo, un tono diferente a las películas, que ya no se había dado Marvel, así que vamos a ver cómo nos la venden. Es decir, estoy muy impactado además con lo de Gema Chan y este Ricardo. Es que no me hace pronunciar su nombre ni su apellido. Veremos qué tal. También está el Jon Snow por aquí. Y muchas maravillas. Espero que les den una gran sorpresa con esta película. Y pues nada. Así que, por favor, si te gustó, dale like, suscríbete, comenta abajo. Esperas mucho esta película, no esperas nada. Te llama la atención, no te llama la atención, que sí, que no, que arriba, que abajo, no sé. Haz lo que quieras. Nos vemos a la otra. Adiós.